y vamos a invitar al primer votante que pase luego vamos a comentar el momento número 2 el tribunal no se si ya nosotros constantemente hay veces que 3 o 4 veces al día que tengamos que dar cuantos votantes que llevan cada vez que hacemos escribimos el nombre del municipio el nombre del departamento el número oficial de la mesa y solo con una pequeña línea vamos colocando cuantos votantes vamos teniendo para que cuando pase el supervisor de mesa ustedes le pueden decir miren aquí llevamos 20, 30, 400 votantes 388 lo que se lleve para llevar un control porque esto está hasta 600 pero solo van a venir 400 votantes este es el famoso documento 3 quien va a llenar el documento 3 a ver quien va a llenar el documento 3 los fiscales usted solo tiene que tener cuidado que los fiscales lo llenen bien de eso viene una gran cantidad en la casa electoral usted no se preocupe el guatemalteco tiene dos características bien especiales ni nos gusta leer menos escribir y si el fiscal no va convencido de la organización jurídica que está representando esto va a suceder el primer voto se lo va a impuntar cuando tenga así su manojo de todo lo que quiere impuntar ya no va a seguir con el respeto de los señores políticos si no va a convencido de lo que va a hacer mientras que llena y todo eso tengo que llenar échele, échele lo vamos a seguir ahora si el fiscal imputa no hay parador usted lo recibe por favor ahí si necesitamos un señor que vaya que usted me dice que vaya a mi quiero y esta es la función del secretario municipio de Pazú departamento de Chimaltenango el número oficial de la mesa cuál de los eventos es el que está imputando y él tiene que escribir cómo la junta receptora de votos calificó ese voto ahí eso no lo puede calificar presidente secretario y vocario podemos ganar por unanimidad o puede ser por mayoría dos a uno si dos están de acuerdo y uno no así se va y el fiscal tiene que escribir aquí usted ve que en reverso se escribe este voto todo fue calificado por la junta electoral por la junta receptora de votos por unanimidad a este formular le agrega el voto que están impugnando ahí viene también viene creo que viene más que lo pega y estos votos van a la bolsa de votos indignados ya pues Miguel Ángel decía para la audiencia de la elección llega a la audiencia los señores fiscales de los partidos políticos fiscales departamentales y ahí en la audiencia los alumnos a la audiencia que le corresponde dicen si está bien calificado se queda o si no se cambia pero tiene que existir el formulario más el voto indignado ¿dudas? 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 ¿dudas?